venimos 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 acá estoy tarde pero seguro bienvenidos ya me conocen soy valentina y voy a hacer una receta dulce y riquísima prepárense huevo vino marsala azúcar ya se imaginan por dónde vamos a ir vamos a hacer un rico zamballón reversionado con galletitas y manteca porque este zamballón se convierte en torta bienvenidos a cocinar como les contaba vamos a hacer una torta zamballón arrancando con la crema zamballón tenemos huevo azúcar y vino marsala con la cuenquita del huevo de las cinco yemas es la cantidad que tenés que poner de azúcar y de vino baño maría el agua bowl integramos todo y vamos a batir hasta que se forme la crema vamos con el vino con el azúcar vamos a batir ya nunca dejar de batir hasta que se forme una crema empieza a tomar color voy a integrarlo fuera del fuego un minuto más y ya tenemos listo el zamballón tenemos listo el zamballón las yemas están cocidas esto así con no sé frutos rojos ya es espectacular pero te dije que vamos a hacer una torta así que es lo que vamos a hacer para eso voy a montar crema de leche lista la crema voy a integrarla con el zamballón cuenta la leyenda que el zamballón fue creado bueno en italia obviamente y por accidente como la mayoría de las recetas extraordinarias en un barco para por el chest el barco para alimentar a la tropa haga dijo voy a integrar las yemas voy a integrar el azúcar voy a integrar el vino el zamballón se puede hacer también con aporto pero el vero vero es con marsala y le salió esta crema del amor esta crema literalmente del cielo ahora con movimientos envolventes que que decirles helado de zamballón mus de zamballón zamballón con frutos rojos con frutos secos con venta torta de zamballón con esta mezcla de chocolate que lo eleva al mil y como les decía vos tenés esta torta potita en la heladera la puedes frizar también eh ojo la haces la frizas sacas porciones y la tenés siempre almuerzo de postre de almuerzo de postre de cena a media tarde una vez que tenemos integrada la crema y el zamballón voy a a la heladera a refrigerarla y hacemos la base de nuestra torta que una pavada no lo siguiente vas a triturar galletitas en este caso galletitas de chocolate tuqui mixer lo que tengas manteca derretida tuqui integras que se forme esta especie de arenado que esta sabes que esta es la base de nuestra torta integrando quedó precioso tenemos acá un moldecito ya le puse cintura de acetato para que podamos desmoldar fácilmente directamente integro vos acá tenés opciones de apretarla con la mano yo como estoy acá en un programa de tele lo voy a hacer correctamente con un vaso mira eh mira apretas ahí esto es una pavada literal esta base de torta te sirve para un montón de tortas por ejemplo un cheesecake tenés tiempo refrigerar hace un rato no tenés tiempo avanzas como yo la mezcla que hicimos a trover esto ahora al freezer no es para ansiosos porque un día mínimo en el freezer chocolate semi amargo para derretir y hacer la decoración de la torta mientras tanto nos vamos a un corte pero quedate ahí porque ya volvemos con más cochinari segundo bloque estamos haciendo una torta zambayón que ya está fría ya está helada recuerden que fue muy fácil hicimos primero el zambayón lo integramos con la crema batida después hicimos la base de galletitas con manteca y ahora que hice derretí chocolate para hacer la decoración puedes decorarlo como quieras yo le voy a hacer unos hilitos a ver cómo me sale ahí le quiero dedicar esta receta a mi abuela elba nuestra fan número uno que nos mira desde villa maría que ella es fanática de el zambayón momento de probarla mi momento favorito me voy a cortar una porción generosa me voy a cortar una porción generosa yo puedo con ella me voy a cortar esto hola bebé cómo estás te quiero voy a probarla mira julie filmate esta cremosidad mira esta cremosidad este postre es alucinante torta zambayón reversionamos el clásico zambayón italiano y lo hicimos torta helada una receta increíble los espero la próxima acá en cuchinares no 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 no